Guepa, guepa, mira la que está Borracha hasta la teta Se lo le dan, dan, dan los millonetas Y el que no puede con ella siempre va Guepa, 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 mira la que está Borracha hasta la teta Se lo le dan, dan, dan los millonetas Y el que no puede con ella siempre va Y el que no puede con ella siempre va Y el que no puede con ella siempre va Mami tiene un culote como tiene que ser Está clara que tiene el poder Por ella compro todo lo que quiero Ni en tu closet ni en tu cocina te va a acabar Hasta el piso yo le doy y el for que la hizo Iba a vender seis cholis pero tenía compromiso Sigo dando palos solitos, no paran de marcar la Roblito Gente como tú lo he visto, se le fue de los buenos y sin todo Como Robby ya se puso y mami quiero más Donde sea no hace fila por lo rica que ella está Tú tranquila si se tiran, pa, 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 pa Él te besa y tú conmigo Guepa, 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 mira la que está Borracha hasta la teta Solo le dan, dan, dan los millonetas Y el que no puede con ella siempre va Guepa, 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 mira la que está Borracha hasta la teta Solo le dan, dan, dan los millonetas Y el que no puede con ella siempre va Tire cinco mil pa' que me lo sacuda Ponte pa' ponerte la vacuna Anda en una Range Rover y no trabaja Eso es que tiene un sugar Los que le tiran y no tienen tic Que terminan con cara lechuga Me dijo vamos a darle y yo se lo voy a empujar Para el piso lo voy a estrujar Un palo como el verpúger Yo se lo coloco al lujo Llamo a tu amiga y chingamos el plural La espada va a romper el escudo Me dijo que no llego a esa altura Le dije mami te lo juro Yo voy a darte dura a ver cuánto es que dura Hoy tú me vas a conocer Hoy sí que te voy a contar En todas las bases te la voy a poner Y te la rompa y ya me pido Guepa, guepa, mira la que está Borracha hasta la teta Solo le dan, dan, dan los millonetas Y el que no puede con ella siempre va Guepa, guepa, guepa Mira la que está borracha hasta la teta Solo le dan, dan, dan los millonetas Y el que no puede con ella siempre va Y ya, y ya, y ya, y ya Y el que no puede con ella siempre va Y ya, y ya, y ya, y ya Y el que no puede con ella siempre va Ra, Rao, Ankae, La Sensei Ey, Duarte Trapcake, Trapcake, Caleb, Callaway Trapcake, 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 T